Música es una parte muy importante en mi familia, ya que mi padre es vocalista de la dinastía de Tuzantla Muchos me decían que yo tengo que hacer lo mismo que hace mi papá Pero si yo vine solo a Tengo Talento Mucho Talento es para hacer mi propio camino Ah, y que camino me tocó Para cuartos de final me canté una de Ángeles Negros Y los resultados, uff, como olvidar ese momento Uno solo de ustedes va a estar en la semifinal Yo creo que estos tres tienen que estar en la semifinal ¡Sonte un pase triple! Mi mamá cada rato me llama para saber cómo estoy Para decirme que el pueblo de Tuxpan de las Flores en Michoacán está muy orgulloso ¡Apoyamos a mi hijo Héctor! Estoy acercándome a mi meta, no tengo que aflojar para ser exitoso como lo es mi padre Pero con mis propios medios Y comenzamos con las seguidillas de los tres salvados por el compa Pepe El primer de ellos es el hijo del cantante de la dinastía de Tuzantla Él es Héctor Hernández interpretando Vivir es morir de amor Siempre me traiciona la razón Y me domina el corazón No sé luchar contra el amor Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora Es por eso que mi alma llora Y ya no puedo más Ya no puedo más Siempre se repite la misma historia Ya no puedo más Ya no puedo más Estoy harto de rodar como una noria Vivir así es morir de amor ¡Fuera! ¡Fuera! Por amor ¡Fuera! Por amor No quiero más vida Que su vida ¡Melancolía! 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 Por una cosita sí, Pepe una gafeta No, fue varias cositas a la barba ¿Qué? Fueron varias Más bien hubo buenos momentos pero lo demás ¡No! ¿Tu papá qué dice de esto que estás haciendo tú? Está muy orgulloso No creo yo porque tu papá canta canciones rancherotas del pueblo o sea está bien el tema está muy bonito y toda la cosa Es que cada quien su estilo, Choco Yo lo sé, yo lo sé, pero Aparte la greña es esta, Pepe, ¿qué es eso? Más allá de la greña, porque ya ves que Por ejemplo, Ed Maverick, hay raza Que trae las greñas de Pues ese estilo, que es un este Sí, pero él las trae de Lord Farqua, del de Shrek Voy a hacer una prueba No, ya no, ya no Tita de Phoenix, Arizona Pregunta que si es peluca o si es cabello real Hermoso, si ha escuchado El pelo es bello Ahí está, ahí está, perro Perro, perro, perro Ah, se mueve De lado, de lado Me gusta mi niño Y listo Y Raíctor, de tus tres actuaciones, para mí esta es la que menos me ha gustado Compadre Pepe, ¿está de acuerdo usted con Su compadre? Estoy de acuerdo Mi compadre Persona, este, impotente Sexualmente, que es Don Cheto Pepe Nada, nada que agregar porque si es cierto compadre La verdad, muchas felicidades Este, yo vi la actuación Este, hasta nosotros nos pasó Obviamente, nos equivocamos A veces, a mí a veces se me olvida la canción en el escenario Nos puede pasar Diario Diario, por cierto Diario Pero sí, fue una montaña rusa, obviamente Pero aquí está, la de Luis Colonel, te la sabes completita, ¿no? Mi niña traviesa Eso no se te olvida Muchas gracias Eso no se te olvida No Toda me la hace, carnal Muchas gracias Amor, me encantas, me fascinas ¿Cómo te lo explico? No quites el dedo de la canción Si pasas a la final ¿Te vas a dejar el cabello así o te vas a peinar como en los cuartos de final? Es lo que tú quieras O como tú sientes Basándome en los comentarios de ahorita Yo creo que vamos a seguir peinándonos Ay, chiquita ¿Por qué? Estoy de nuevo con eso No Detrás del escenario me contó Que si avanza la final Va a intentar traer a su papá para cantar un momento Así es Si avanzo, no solo voy a cantar una canción De Tierra Caliente Sino que va a venir mi papá a cantarla conmigo Eso Es una promesa Deseamos muchísima suerte, hermano Muchas gracias Pasa con tus compañeros Gracias Me encanta Échale Eso